Hola, soy Sergio Jaramillo, yo trabajo para... Yo soy Realtor y trabajo en el Sabuel de la Florida. Nosotros estamos vendiendo casas buenas, bonitas y baratas. Con casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes y un cuarto de aquí. Estas casas fueron unas casas que los bancos remataron, les quitaron a los dueños hace cuatro o cinco años. Con casas que costaban doscientos cincuenta mil trescientos. En este momento, estas casas están vendiendo muy baratas. Tienen cincuenta, ochenta, noventa dólares. Si usted necesita comprar su casa, nosotros le podemos la conseguir a través del banco. Si usted cree que vive en la Florida, todos los años trabajando en la Florida, que se gana más de... ha declarado más de doce mil o quince mil dólares al año. Usted puede conseguir una casa a través de un banco. O a través de un prestamista privado dando un treinta por ciento del valor de la casa. Cualquier duda que van a hacerse un aramello, los treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete. Muchas gracias.